En el último periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca, algunos concejales estarían llorando sobre la leche derramada por el hundimiento de la adición del presupuesto donde se encontraban los recursos asignados por el Instituto Nacional de Vías, INVIAS. Es así que el concejal Santiago Díaz Ray denunció que al parecer este contrato iba para una persona que está profuga de la justicia. De inmediato, el concejal del municipio de Arauca y del Partido Cambio Radical, Andrés Padilla Ávila, lo invitó para que denuncie este hecho ante la Fiscalía General de la Nación y que no se quede solo en una intervención. Ahora bien está claro que acaban de salir unas denuncias graves y muy graves hoy en el recinto del Consejo y yo sí quisiera que no se quedaran simplemente en unos micrófonos y que no se quedaran solamente en un recinto de la democracia, sino que salgan a interponer este tipo de denuncias para la transparencia del pueblo araucano en los entes de control como es la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación. Porque acá dicen que ese proyecto, presuntamente ese proyecto de la Salla, había una persona prófuga de la justicia que tenía interés o que iba a ser beneficiada con esto. Hombre, esto es algo muy grave, pero muy grave que se puede estar presentando. El líder político manifestó que si tiene pruebas el concejal Santiago Díaz que denuncie ante los entes de control y no dejar pasar la denuncia que hizo en el recinto del Consejo. Pero también sería muy irresponsable salir uno a decirlo a los micrófonos si no tiene cómo sustentar esto. Entonces, ese tipo de cosas se deben aclarar. Hay cosas que se tocaron hoy como que hay alguien en la administración municipal que es un caballo de Troya. Hombre, una persona que siempre ha trabajado con esa familia, que siempre ha tratado de sumar en esas administraciones, ¿cómo pueden venir a decir que es un caballo de Troya? No puede caer esto en el aire. ¿Quién está enviando ese presunto caballo de Troya? También le hizo un llamado al concejal de Arauca, Camilo Tobar, que si tiene pruebas que hay un funcionario de la administración municipal que está desboronando la administración, ¿para qué lo denuncie? Si tienen argumentos para demostrar que este funcionario es un caballo de Troya quien está destruyendo la administración por dentro, lo mínimo que deben hacer las personas que digan esto en los micrófonos del recinto del Consejo es demostrar las pruebas necesarias, pero yo no puedo venir a decir que a mí me parece que los medios de comunicación de Arauca son nefastos cuando no tengo las pruebas para decir una cosa de esas. Tengo que tener responsabilidad a la hora de hablar y a la hora de hacer acusaciones de este calibre y de esta magnitud. Por último, aseguró que el debate del proyecto donde se encontraban los recursos del INVIAS se había podido aprobar en las sesiones extraordinarias porque era solo incorporar estos recursos. Bueno, yo valoro el ejercicio que trataron de hacer hoy acá en el Consejo del Municipio de Arauca pero para eso tuvimos 12 días de debate en sesiones extras no entiendo por qué eso no lo hicimos en las extras y nos extralimitamos a esperar que llegue un periodo de sesiones ordinarias para ahí se aportar las posibles soluciones que hay. Yo vuelvo y lo repito, las cosas no es simplemente salir a decirlas por decirlas si nosotros tenemos la intención de trabajar por el municipio de Arauca no es solamente tener la intención sino es demostrarlo y uno demuestra las cosas no con palabras sino con hechos. Nosotros no podemos pretender que una persona de INVIAS atienda una llamada a una videoconferencia para que unas explicaciones a las 9 de la noche cuando fue a las 8 y media de la noche cuando fue que se le dio el debate a este proyecto y cuando se le dio la votación a este proyecto. Yo pienso que si de pronto se hubiese hecho esa proposición a las 8 de la mañana, a las 9, 10, 11 de la mañana pues de pronto la administración o las personas necesarias hubieran hecho la gestión para que esa persona asistiera. Al parecer los nueve concejales que hundieron la adición al presupuesto no tienen argumentos y es por eso que iniciaron una serie de ataques contra algunos funcionarios públicos.